Muchas gracias. Bueno, buenos días para todas, para todos. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ustedes saben que me hubiera gustado estar ahí, teníamos todo listo, todo preparado, los pasajes, las ganas de estar presentes en el bolsón, de abrazarlos. Pero lamentablemente la tragedia de estas últimas horas, de estas últimas 48 horas, hizo que se suspendan y se demoren todos los vuelos. Y acá estamos. Con esta triste situación climática, pero bueno, con la felicidad, aunque sea por estos medios tecnológicos, poder estar presentes en este momento de felicidad que tiene la comunidad de Bolsón y todos ustedes allí, en esa hermosa ciudad rionegrina. Quiero felicitar a los clubes, a las ligas que han conquistado este enorme y esperado sueño, felicitar a Leandro, a Ana, a Rosita, a Fabián, por el enorme trabajo que llevaron con el equipo de gobierno de este querido amigo a quien especialmente agradezco y saludo, que es Bruno Ogleano, un gran intendente de la provincia de Bolsón, que es algo que quiero subrayar hoy en este encuentro contigo, Bruno, por esta vía, y quiero decírtelo públicamente, es que estamos poniendo en valor algo que es muy difícil de encontrar en estos tiempos. Primero la sensibilidad social, porque recuerdo cuando viniste y nos acompañaste y te acompañamos en realidad a la AVE para concretar este logro y tu emoción, tus lágrimas, tu llanto sentido en esa oficina de la Agencia Nacional de Bienes y Muebles de la Nación, porque estábamos a punto de conquistar esto y también las tierras del procreado. Por eso quiero destacar esto porque es muy difícil en la política encontrar esa sensibilidad y también es muy difícil encontrar que estando en distintos partidos políticos se puedan cumplir los acuerdos y honrar la palabra, de confluir desde nuestras identidades, desde nuestras pertenencias partidarias, en una tarea de unidad para beneficiar a las instituciones de tu comunidad, junto con Rosita, junto con Leandro, junto con Fabián, junto con todas las instituciones de los clubes y de la localidad, concretando esta hermosa noticia en momentos en los que nuestra generación, nuestra generación, la de los 40, 40 y pico, 30 y pico, tiene la enorme responsabilidad histórica ante tanta angustia, ante tanta incertidumbre, tanta bronca que tienen muchas veces las familias, la gente por las frustraciones que hemos sufrido y que estamos sufriendo, social, económica y culturalmente también. Creo que hubiera sido imposible lograr que estas casi 40 hectáreas que tanto se merecen las y los vecinos que participan en estos clubes y en estas ligas, queden en más de ellos, sin la participación, sin el trabajo, sin el esfuerzo de la política y el rol protagónico del Estado. Es materialmente, lógicamente, improbable que las reglas del libre mercado no hubieran permitido concretar este sueño a estos vecinos de una voluntad que ponemos de su vida para construir institucionalidad, para contener socialmente. O que el Club Torino haya hecho las obras que hizo en su sede, o en el programa de clubes en obras, como están los clubes de la comarca y de la provincia, si nos hubiéramos regido por las libres reglas del mercado, o si no hubiera estado el Estado y la política allí. Porque en esto que hoy están logrando, en esas obras que se hicieron en los clubes con fondos del Estado Nacional y con el esfuerzo de las familias del Bolsón, no hay rentabilidad material, no hay ganancia económica, no hay superávit económico, no hay planilla de Excel para ver si suma o si resta rentabilidad, este cuadro está variable. Todo lo que hay ahí en ese logro es un poquito más de justicia social, una reivindicación de la tan necesitada solidaridad que se ve reflejada en cada uno y cada uno de los vecinos que integran esas clubes. Tampoco hubiera sido posible, Bruno, que los millones de pesos que gestionamos para comprar la maquinaria, el camión, hacer cordón de bonetas, las tierras dispuestas para hacer bienes de propria, entre otras cosas, se hubieran conseguido rindir desde el punto de la libertad absoluta del mercado con la eliminación, la destrucción, la pulverización del rol del Estado y de la política. Creo que este tipo de hechos como los que hoy estamos viviendo vienen también a reivindicar la necesidad de construir más solidamente los lazos entre los que por ahí pensamos distinto, pero que creemos en la política como la política de la economía social. Estoy convencido que el mercado y su club no piensen ni se va a ocupar nunca de los cientos de pibes que ustedes contienen en sus clubes. No se va a ocupar nunca de las necesidades que las comisiones de padres, de profes, de directores técnicos que donan horas y horas de su vida, dejando incluso de disfrutar con su familia para ver, sonreír, compartir, disfrutar, hacer integrar, integrar los valores a través del deporte a los pibes y tibas del bolsón. Estoy orgulloso de lo que hoy estamos concretando. Siento realmente emoción por haber puesto un granito de arena junto con Ana, con Alejandro, con vos, con Fabián, con Rosita, en el lugar de aquello que me pidieron cuando estuve con alguno de ustedes allí en alguno de los clubes. Recuerdo cuando fui al culto vino y nos reclamaban esto que hace muchos años me esperan. Quiero decirles además que soy un enamorado de la cordillera, del bolsón, que amo profundamente a Río Negro y que no será posible que esta hermosa provincia se desarrolle si no tenemos un país que sea más justo y más federal. Y hay muchas inequidades que suprimen lo que somos del interior de la Argentina, del interior de ese país profundo. Hay muchos centrales de porteño, hay mucha acumulación de recursos en algunas ciudades como Buenos Aires que acumulan en desmedro del interior del país. Y esa es una deuda de la democracia y de la política que debemos saldar. Una deuda también de nuestra generación que tiene la responsabilidad de resolverlo y no tengo duda que con toda esa mesa que está allí y con todos los integrantes de los clubes, con el esfuerzo que le ponen, lo vamos a hacer. Que tengamos un país un poquito más federal y que así como llegaron estas soluciones, llegan muchas más soluciones para pensar en la provincia, para pensar en el sol y para pensar en la Argentina mucho más justo. Esas profundas injusticias que están en lo más profundo incluso de nuestra historia nacional, debemos luchar para desterrarla. No lo vamos a poder hacer si no es reivindicando la política y el Estado. No se va a resolver privatizando todo, por el contrario, lo vamos a poder hacer mejorando y construyendo solamente más y mejor política, más y mejor Estado. Creo en ustedes, creo en los clubes de barrio, creo en los clubes sociales, creo en el deporte. Hoy que nos quieren ir por la idea de privatizar los clubes, de transformarlos en un negocio, bueno, compartir esta jornada con ustedes también es una manera de decir lo que decimos los que militamos. No queremos que los que nos creamos en un club social, no tengamos la oportunidad de seguir haciéndolo porque se privatiza un club. Y no quiero tampoco ser autorreferencial, pero desde los cuatro años hasta los 18 años me di toda mi infancia y me di un club formándome en valores en el club social de mi pueblo, de Beltrán, que tiene seis habitantes. Es un grupo más chico que el Bolsón. Allí sé mis amigos, mis compañeros, comprendí lo que fue el equipo, toqué la felicidad, toqué la alegría. Y sé también el rol social que cumplen cada uno de ustedes porque los chicos que sufren violencia en sus casas, los chicos que sufren problemas económicos a partir de que sus padres de buen trabajo nos llegan a fin de mes, se encuentran en su tarea social un remanso y un refugio para poder pasar por sus días y para integrarse. Entonces, quiero decirlo aquí, en este momento en el que se discute si privatización de los clubes sí, si privatización de los clubes no, es que los clubes no se entregan como no se entregan los amigos, no se entregan los compañeros, no se entrega la patria, no se entrega la provincia, no se entrega nada de lo que es nuestro a cambio de ningún negocio ni por favores de mercado o por intereses individuales. Y no hay mayor camino, mejor camino para tener la libertad que tanto se pregona que el coraje y la convención para defender lo que creemos que es justo. Por eso, esto sucede hoy en el Bolsón, con ustedes como protagonistas, porque tienen sensibilidad social, porque tienen el concepto de solidaridad flor de piel y porque son buena gente que piensa en su comunidad. Se merecen lo que tienen, se merecen mucho más y aquí tienen un senador con el que cuentan para seguir construyendo más justicia social, porque la verdadera libertad se conquista con justicia social. Muchas gracias a todos y a todas y a todos y a todos.